¿Qué onda Lil Bits? Yo soy Jamemir y el día de hoy tenemos por fin el review de la Z50 de Nikon. ¿Por qué nos tardamos tanto en hacer el review? Bueno, básicamente la quería probar de punta a punta, probarla completamente para poderles traer una review bien hecha. Y pues, básicamente, ¿qué me parece? Quédense al video para averiguarlo. ¡Vamos allá! Y pues, ¿qué me pareció la Z50? Lo primero que debo de decir es que me maravilló cuando la saqué de la caja. El tener una cámara tan chiquita, tan cómoda en la mano, es que literalmente no he encontrado ninguna cámara que sea tan cómoda en la mano y que pese tan poco, no he encontrado ninguna. Y es muy bueno eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como dos fases aquí en el canal. Podemos estar trabajando en una locación, como lo ven aquí, o estamos allá afuera haciendo videos en eventos. Pero obviamente por esto del coronavirus no hemos podido salir tanto y por eso no le he podido sacar tanto provecho. Pero lo que quería es una cámara que no fuera tan pesada porque antes grabábamos con una cámara casi el triple de grande de esta y igual casi el triple de pesada que esta. Entonces, lo que quería era una cámara que no fuera tan pesada, que fuera muy cómoda y además que grabara en 4K. ¿Y cuáles eran mis opciones? Era esta Z50 de Nikon, la otra era una de Canon y la otra era una de Sony. ¿Quiénes eran mis favoritos? Era la de Sony o esta de Nikon. ¿Y por qué me terminé decidiendo por esta de Nikon? Me terminé decidiendo porque dentro del paquete a donde la compré no se incluía el adaptador. Entonces, yo ya tenía muchos lentes de Nikon. Entonces, pues ya nada más venía ese adaptador integrado y pues ya nada más metía mis lentes aquí y listo. Pero, lo mejor es que, pues eso me hacía muy fácil utilizar mis lentes antiguos en esta cámara. Y lo malo es que me di cuenta que no tiene un motor de enfoque. Entonces, mi lente de 50 milímetros que no tiene motor interno en el lente no sirve. Básicamente, tengo que hacer el enfoque manualmente y pues eso pierde mucho. Entonces, eso no me gustó para nada. ¿Qué otra cosa me gusta mucho de esta cámara? Su lente principal que es este. Que básicamente es el lente típico del kit. Que es de 16 milímetros a 50 milímetros. Que te sirve para todo. Se ve muy bien. No es tan luminoso. Entonces, para ambientes muy oscuros te va a limitar mucho. Pero, su mirador o la cosa de aquí no es como tan útil. Porque, pues, como es una pantalla ya terminas utilizando la pantalla principal. Que es esta cosa de acá abajo. Y lo mejor de esta cosa es que es touch. Entonces, ya no tienes que estar como tanto de con los botones. Aunque los botones de Nikon siempre han sido muy buenos. Entonces, no me quejo. Otra cosa que me gustó bastante es que esto yo no lo tenía en mis otras cámaras. Que podía estar volteando la pantalla arriba, abajo. Este, y ya. Eso es lo malo. Porque, o sea, es bueno. Porque te sirve para todo. Pero, ya cuando quieres hacer como cosas para selfies. Pues, no te funciona. Porque esta cosa se voltea hacia abajo. Y, pues, si lo utilizas con un tripié, un monopié, un lo que sea. No te lo permite. Existen placas de metal que se ponen aquí. Y puedes recorrer la entrada del monopié o tripié a este lado. Pero, son muy caras. Y esas placas valen alrededor de $4,000 pesos. Entonces, nada más por poder poner un monopié, un tripié abajo por $4,000 pesos es demasiado dinero. Y, yo dije, bueno, X, no me interesa. Tengo un monitor que es el que normalmente utilizo. Tengo una pantalla grande. Entonces, lo pongo aquí y lo conecto. Y, listo. Pues, sí lo puedo hacer. Porque, de este lado, nos encontramos con las conexiones de la cámara. Y, tenemos una entrada para micrófono. Tenemos la entrada HDMI. Que es micro HDMI. Y, tenemos la entrada USB. Entonces, dije, bueno, perfecto. Conecto mi monitor. Y, listo. Me puedo ver. Oh, sorpresa. Sí funciona, pero no sale con las cosas del video. O sea, no me muestra cuándo está grabando. No me muestra la ISO. No me muestra ninguna información. Simplemente te muestra la imagen. Lo cual es bueno si tú lo que quieres es estarte grabando con una capturadora para la computadora. Pero, si lo que quieres es estar monitoreando la imagen tú mismo, es una... Entonces, básicamente, esta camarita es muy buena. Es muy, muy buena porque, aparte, graba en 4K. Hace fotos muy buenas. Además, es muy fácil de usar. De hecho, si tú quieres empezar con fotografía y ya no quieres empezar con una cámara antigua. Quieres irte ya a una cámara más nueva. Esta es una muy buena opción. Esta podría ser mi recomendación para tu primera cámara profesional. Sería esta. Entonces, pues, yo recomendaría que si te fueras por la Z50. Y para quien no la recomendaría. Para los que son como yo, que quieren estarse grabando a sí mismos en modo selfie. Porque no lo pueden hacer y con un monitor tampoco lo pueden hacer. Entonces, por favor, señor Nikon, lo único que tienes que hacer es actualizarle el sistema operativo para que nos puedas mandar la señal. Entonces, con la información, si es que quieres o no quieres mostrarla, pudieras elegirlo. Y creo que eso sería mi único pero a esta cámara. Y también, pues, obvio, como les decía, lo de la pantalla. Estaría mejor que se abriera hacia el otro lado. O sea, en vez de que se abra hacia abajo, que se abriera hacia acá. Todas las marcas lo utilizan así. Y por algo debe de ser. El señor Nikon quiso hacer una cosa loca y salirse de los cabales de todo. Pero, pues, como que no funcionó perfectamente. Yo recomendaría que si fuera para la siguiente versión, hacia la izquierda. Y fuera de eso, ¿qué otra cosa me gustó o no me gustó de esta Z50? La pila. La pila utiliza otra pila. Y lo malo es que al ser tan chiquita esta pila, no te da mucho tiempo de batería. Básicamente te da para grabar unas dos horas a tres, a lo mucho, dependiendo de la temperatura. Y además, la cámara si está grabando en 4K, se va a calentar muchísimo. Entonces, la batería te va a durar cada vez menos. Y te va a estar dando como para unas, alrededor de unas 500 fotos esta batería. Entonces, está bien. Pero, al ser una nueva batería, pues, no existe el poder conectar tu cámara directamente a la luz. Lo cual sí tenemos en otras cámaras de Nikon. Ya existían, como utilizaban baterías parecidas. Podías utilizar un adaptador a la corriente de luz. Y ya no te tenías que estar preocupando por eso. Otra de las cosas que no me encantaron es que la memoria se pone igual ahí junto con la batería. Entonces, es un poco incómodo estar teniendo que abrir la puerta de la batería para cambiar la memoria. Entonces, no es tan bueno eso. Esa es otra cosa que no me gustó. Entonces, para resumir. ¿Cuánto se va a llevar la Z50 para mí? Se va a llevar un 7 de calificación. Me gustó mucho la forma en que la puedes agarrar. Es súper bueno. La puedes agarrar muy fácilmente. Se siente muy bien en la mano. No pesa nada. La puedes llevar en tu mochila. Aguanta de todo. No se me ha caído. Y tampoco se me ha mojado. Pero aguanta muy bien estar en una mochila. Y no con esas mochilas súper cuidadas. Sino como una mochila normal. Entonces, está súper bien. Su peso es muy bueno. Su batería es buena. Pero me hubiera gustado que utilizaran una batería que ya existiera en el mercado. Y ahora que viene de lo que no me gustó. No me gustó que tiene lo de la pantalla que se mueve hacia abajo. No me gustó que tuviera eso de la salida del video que saliera limpia. Que no viniera con el ISO. No viniera con si ya está grabando o no. Por lo menos nos hubieran puesto un, no sé, un foco que nos diga que está grabando o no está grabando. Eso me hubiera sido muy feliz. Y listo. Creo que esas son las cosas que menos me gustaron. Y cuánto más o menos cuesta esta camarita. La vas a poder encontrar desde los $24,000 pesos hasta los $30,000 pesos. Entonces, pues sí es una cámara cara. Pero es una cámara de un muy buen precio. Porque cámaras más pro te cuestan $30,000 a $50,000 pesos. Entonces, esta fue la Z50 de Nikon. Yo fui Jaime Mir. Nos vemos la próxima Little Weeds. Adiós. 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 Adiós.